En el marco del programa Educación de Jóvenes y Adultos EJA, la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán celebra estar libre de analfabetismo. Desde el campus universitario de Bluefields, las autoridades académicas en coordinación con docentes del Ministerio de Educación, MINET, tomaron la iniciativa de enseñar a leer a tres trabajadores del recinto quienes no tenían la oportunidad de asistir a un aula de clases. Actualmente, el proceso de alfabetización llegó a su culminación de manera exitosa, pues se logró el objetivo y estas tres personas hoy saben leer y escribir. En ese sentido, se sostuvo una sesión de trabajo para coordinar una graduación en donde se les entregará certificados a estos tres hombres. Es decir, nosotros siempre estamos en cúbcara de que el personal de aquí de la universidad siga formándose académicamente. Nosotros, en coordinación con jóvenes y adultos, es decir, con el Miner, con Algo Mal y Huracán de Siento Rufi, hemos, o iniciamos un proceso de enseñarles a leer y escribir a tres de nuestros personales que no lo sabían. Por lo tanto, es que para nosotros hoy podemos decir que Huracán de Siento Rufi está libre de alfabetización. Y ya terminaron su primera etapa, entonces vamos a iniciar y continuar con ello hasta que logren finalizar su primaria, secundaria y, ¿por qué no?, sus procesos universitarios. Nosotros comenzamos a alfabetizar hace como cinco meses a los trabajadores de la Huracán, que todavía no habían terminado su primaria o que están inletrados. Nos organizamos al comienzo con la dirección y conseguimos estos cuatro estudiantes. Los estudiantes que tenemos ahora ya finalizaron y ahora nos estamos organizando para hacerle un pequeño acto. Entonces, el pequeño acto ya lo organizamos para el 23 de agosto a las tres de la tarde, que sería aquí en la Huracán. Se le va a organizar, o la organización se le va a entregar su certificado, que ellos ahora ya no son inletrados, ya son personas que saben leer y escribir y seguir organizando para que ellos puedan sacar su primaria. Entonces, lo vamos a poner en ciclo, el primer nivel, el primer ciclo, que es el primero, segundo, tercero y cuarto grado, y después el otro año, su quinto y cinco. Entonces, dos años, ellos ya van a poder terminar y ser ya su primaria. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.